Hola, soy el señor de la ciudad 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 de Europa Aquí tenemos las eliminaciones El juego es el Top Eleven Minuto 5-0-0 La tienen ellos Despejamos bien Próximamente, en la próxima temporada de Top Eleven Habrá las retransmisiones en partido Las retransmisiones de los partidos como lo tengo ya ahora Es... Las puedes ver en 3D Así que todavía va a estar más guapo Retransmitir las finales que tengamos Y esta es la final de Copa Que me jode un poco Porque es mi amigo La coge Murphy Murphy tira taponado Pero... Para ver Para ver si nos clasificamos a Champions O con la... Ojo su ataque Bien cortado Ecuador Ecuador de la primera parte 0-0 La coge Vila Vila para... Moreira Lleva por banda Lleva por banda Moreira la pone La coge Lujen La pone... La despeja En el momento está siendo un partido bastante igualado Aquí tenemos los datos Pues si, un 46 para... 46 para el rival Y nosotros 54 Esperate que tenemos un ataque La coge Murphy 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 por banda Será suker Suker tira taponado Acortecía los... Los datos Nosotros 53 de posesión Ellos 47 Estamos empatados a tiros Nosotros tenemos dos tiros a puerta Pero vamos que tenemos ataque Vila para... Gribet La coge Moreira Moreira Taponado Pues a ver los datos Tiros a puerta Ellos tienen uno Efectividad de tiros 0% Todos los dos Porcentaje de pases completados Ellos son un 86 Nosotros un 82 Atacan ellos Casi nos la meten Chicos Casi nos meten Gol en el 41 Libres directos Ninguno Corners Ellos tienen 3 Nosotros... No Pero vamos Partió bastante igualado Posición para ellos Ahora Pueden marcar Pero no La corta bien Moreira No, ha sido Vila Porque pone aquí Moreira Despeja en largo Si la despeja Vila No se Chicos Pero vamos Dejad vuestro like Si crees que vamos a ganar Espeja Final de la segunda parte Con un marcador De 0 a 0 Con un porcentaje de posesión De 3 para los otros 47 para el rival Tiros totales Ellos 5 con otros 3 Tiros a puerta Compartados a 2 Efectividad de tiros a 0 0 cada uno Parte porcentaje de pases completados Ellos un 85 Nosotros un 83 3 Libres directos 0 para cada uno Correa Ellos 3 Nosotros un 0 Paradas 2 y 2 Entradas 8 y 8 Faltas 8 Ellos Nosotros 5 Espérate que nos atacan Espérate que nos atacan Espérate que nos atacan Bien despejada Por Grybert Bien despejada Grybert Vamos allá Tenemos que ganar esta final Deja tu like Si crees que la vamos a ganar Y suscríbete La coge Corbic Corbic la pone Uy Shooker Falta para Shooker Shooker tira La barrera He tenido que parar la retransmisión Pero vamos Tenemos ataque Lo cortan Bien despejada Tenemos ataque Podemos marcar La despeja Tenemos ataque Minuto 67 0 a 0 Bien despejada Tienen un corne Bien despejada Chicos, vamos Se acerca el final del partido Vamos a hacer cambios Vamos a meter a un delantero Aunque sea un poco malo Vamos a meter a un delantero De calidad. A ver si nos hace algo. La coge Magdor. La que tapó no en el tiro, chicos. No se puede. Quedan 15 minutos del partido. O sea, 15 minutos de los 90 reglamentarios. Si no, se le iría la prórroga. O si se efectúa el cambio. 0 a 0. Ojo que atacan. La coge. La ponen. Despejamos. Se les ha lesionado. Nourdes. Seguidores. Estamos los únicos en el partido. O sea, tenemos bonificación por eso. Camdenal lesionado. Minuto 81.0-0. Tenemos córner. Y... Casi. La coge Murphi por banda. Murphi la pone. Podemos marcar. No. Tapó no en el tiro. Quedan 5 minutos. Tres de los 90. Si no, se irá a la prórroga y si no a los penaltis. O sea que... Es un poco jodido. Tampoco... Minuto 89. Tenemos ataque. Nos la cortan. Pueden marcar ellos en la última jugada del partido. Hay que despejar como sea. Despejamos. Fin de los 90 minutos. Habrá prórroga, chicos. Está interesante. Está final porque no se ha decidido en los 90 minutos. Se iría... Se va a la prórroga. 15 minutos cada parte. Si no, se va a los penaltis. Y... Y espero no llegar a los penaltis porque si no... A ver, no tenemos mal portero. Porque el portero es malo. Pero... Pero eso no va. Si podemos ganarle en la prórroga, pues mejor. Vale, empieza la primera parte de la prórroga. Sacamos... Se marcamos. Lugia. Para Zucker. Zucker la pone y la despeja. Bueno, nada. Quedan 5 minutos esta primera parte de la prórroga. La coge Murphy. Murphy por banda. Se la da a Magdalena. La despejan, tío. La despejan. Última jugada de la primera parte. La robamos. La coge Vicas. Vicas para Fernández. Fernández para Lugia. Lugia la cambia. Kovrig. Kovrig la pone. Despejan. Final... No Torano. Torano. No, pero bueno. Plano. Voy a hacer un cambio. Por este. Segunda parte de la prórroga en juego Tío, número 2 Segunda parte de la prórroga en juego Minuto 109 111 Hacemos el doble cambio Bueno, táctica ofensiva A ver si ganamos esto Tiro libre Para ellos Falla en el tiro libre Ataca Moreira Moreira la cambia para Murphy Murphy la pone Casi marcamos chicos Pero no puede ser Murphy la coge Murphy para fondo La cortan Pueden marcar ellos Minuto 117 Esto está muy tenso chicos Despejamos bien Vamos Minuto 119 Esto va 0-0 Si sigue así a los penaltis Penaltis chicos Penaltis Penaltis Esto se va a los penaltis Quedan 11 segundos Para que elijan Dos lanzadores Cinco Cuatro Tres Dos Uno Empieza en la tanda de penaltis Tira Zucker el primero Zucker Gol Va a Norvigar Nos marcan chicos Para Lujen Lujen Para marcar el segundo La para el portero La para el portero La para el portero Esta final se pone mal Alves Alves Para el segundo La marca Marcan el segundo Está muy complicado Está muy complicado ya Nos paran Si marcan Lo tendríamos complicado Para ganar Marcamos bien Ahora tienen que fallar Si marcan ganan Hostia no Que no se han marcado ellos Perdemos la final chicos Perdemos la final Que pena tío Perdemos la final Por nada, vuelven por la final Perdón 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 Lo bueno es que podemos Estar en los semifinales De la Champions Estamos en los semifinales de la Champions Pero vamos también Tengo mucho tiempo para pasar Y nos voy a ganar 2-3-0 Fue además Y luego en Liga A ver Luego en Liga Vamos a 0 Así es porque Quedan 4 partidos Quedan 4 partidos 1-2-3-4 Quedan 4 partidos Pero lo más seguro es que no El de mañana El de mañana El de mañana